El pie diabético engloba todas las complicaciones que suceden en los miembros inferiores a una persona que tiene diabetes. Incluye el daño en los nervios, en la piel, articulaciones, circulación o infecciones que evolucionan a gran grena. Hay signos o alteraciones que podemos detectar en etapas tempranas cuando apenas va empezando el pie diabético y si no se tiene cuidado y no hay interés por controlar la diabetes puede llegar a las amputaciones. En este video hablaremos sobre qué es el pie diabético, cómo se puede detectar y qué puedes hacer para no tener este problema. Yo soy el Dr. Antonio Cota, soy médico internista y médico de Sugar Care y primero que nada, ¿qué es el pie diabético? Son las complicaciones que se dan en los miembros inferiores en una persona que tiene diabetes. Es una complicación crónica que no sucede de inmediato, que no sucede en cuestión de horas o días. Es una complicación que sucede con los meses o años de estar mal controlado. Es una complicación que se considera tanto micro y macro vascular. Micro vascular porque afecta la circulación de los pequeños vasos, los capilares. Y macro vascular porque afecta vasos, arterias de mayor calibre. Afecta todas las partes del pie. Generalmente aquí inicia el problema. Entre más distal, lo más alejado que es la punta de los dedos, ahí comienzan las afecciones y esto va avanzando hacia arriba. Es muy compleja y muy diversa. Algunas personas, no todos los casos de pie diabético son igual. Algunas personas comienzan con afección principalmente en la circulación, algunos en la piel, algunos comienzan con problemas en las articulaciones y a veces el problema empieza en las uñas o infecciones de la piel menores que van progresando. A largo plazo terminan en amputaciones si no se tiene el debido cuidado. Es muy importante y yo creo que toda la gente sabe que las personas con diabetes tienen que tener extremo cuidado con los pies. Las causas de este pie diabético son múltiples. Lo más común es tener niveles altos de azúcar o controlar el azúcar con gran cantidad de medicamentos. Estamos hablando de los casos de diabetes tipo 2. Otro problema que complica el pie diabético son los problemas de colesterol, principalmente el colesterol malo cuando está elevado y el colesterol bueno que es el HDL que lo tengamos disminuido. La presión alta, tener la presión descontrolada agrava o empeora el problema de pie diabético. El tener retención de líquidos, hinchazón o edema de miembros inferiores. También es otra complicación que hay que estar al pendiente porque no es normal que las piernas se nos hinchen demasiado ligeramente por la tarde después de estar sentado todo el día o de estar parado todo el día. Si es completamente normal, leve, pero tiene que remitir. Pero si esa hinchazón es permanente o es demasiado, eso no es normal y pudiera complicar aún más el pie diabético. La insuficiencia venosa, que a veces le llaman como varices, muy avanzada, también podría complicar un poco más la situación de pie diabético. Problemas con la inmunidad. Las personas que tienen diabetes y no están controladas, no comen bien, no hacen ayuno intermitente, toman una gran cantidad de medicamentos, no están bien suplementados. Su sistema inmunológico no funciona de manera adecuada, no puede combatir las infecciones como su cuerpo debería. Y por otro lado, hay mucha inflamación, una inflamación crónica que va dañando aún más la piel, los nervios y la circulación. Esto sucede en las personas, insisto, que están muy descontroladas de la glucosa o que toman gran cantidad de medicamentos. Usualmente, cuando es una persona que tiene sus niveles de azúcar en 105, 110, 120, su hemoglobina glucosilada en 6.4, 6.2, 6.8, usualmente no se va a presentar esta complicación. Estamos hablando de alguien que está muy descontrolado o que toma muchos medicamentos. ¿Cómo se detecta? Bueno, el diagnóstico es clínico. Por clínico me refiero a con una exploración médica, observando y explorando el pie. ¿Qué hay que revisar? Pues la piel, eso lo hacemos nosotros los doctores, la piel, cambios de coloración, hay acantosis nígricas, hay palidez, cambios en la circulación, hay que palpar los pulsos que hay en el pie, en los tobillos, incluso en las rodillas para saber si la circulación está afectada. Hay que ver el llenado capilar, es aplastar un poquito los dedos y ver si rápidamente se vuelve a llenar de sangre. Ver la temperatura de las extremidades también es importante, no es normal tener los pies extremadamente fríos, no es normal. Ver si hay datos de várices que son las insuficiencias venosas que les comentaba, si están hinchados, si hay retención de líquido, ver cómo está la fuerza de las extremidades inferiores, cómo están los reflejos y la sensibilidad. La sensibilidad usualmente es lo primero que se modifica. ¿Han escuchado hablar sobre la neuropatía? Que son el daño o las complicaciones que se dan en los nervios. Y lo primero que sucede es que se pierde sensibilidad en los pies. Eso también hay formas de explorarlo. Y si ya vemos que la sensibilidad no es normal y lo primero que se altera es la capacidad para sentir la vibración. Para eso tenemos diapasones que son instrumentos médicos que se colocan sobre el pie. No duele para saber si sientes la vibración. Y si no logras sentir la vibración, pues ya hay un indicio de que estás empezando con neuropatía. Aquí aclaro, el pie diabético no es un solo problema. Es una combinación de muchos problemas. Es una combinación de los daños en los nervios. Del daño en la inmunidad. Del daño en la circulación. Del daño en las articulaciones. Del daño que hay en las uñas. El daño que hay en la piel. Es una combinación de todo esto. Y eso es lo que se tiene que evaluar en una consulta médica. Si la piel está seca. Si la piel está roja. Si hay infección por hongos. Si los pies están muy pálidos, muy blancos. Si hay claudicación intermitente. Claudicación intermitente es un término médico. Para hacer referencia a aquella persona que al caminar siente molestias. Pero que en reposo se le quita. Camina, camina, camina. Cierto tiempo o cierto esfuerzo. Y viene la molestia. En ocasiones esto puede ser un signo de que no hay una adecuada circulación. Porque al caminar nuestros músculos requieren más oxígeno. Requieren más flujo sanguíneo. Pero si una arteria ya está tapada por colesterol o por otro motivo. Si ya tenemos daño en la circulación. Ya no puede llegar más sangre a esos músculos cuando lo necesitan. En este caso al caminar, al correr o hacer un esfuerzo duele. Porque el músculo requiere más sangre pero ya no le llega. Eso es claudicación intermitente que también hay que interrogarlo. Porque si eso está presente hay que pensar en que a lo mejor es un problema de circulación. Entonces usualmente lo primero que pueden identificar son cambios en la sensibilidad. Pero atentos. Vean su piel. Está más oscura. Está seca. Tiene como una escama. Está roja. Hay problemas en las uñas. Se les ponen muy blancos de repente. O muy fríos. Están reteniendo líquidos. Esto pues no es normal. Hay que atenderse para saber si eso requiere un tratamiento o qué hay que hacer para evitar complicaciones. Usualmente no es necesario hacer un estudio para diagnosticar el pie diabético. Sin embargo, en casos en los cuales se considera necesario o en los que el tratamiento se pudiera mejorar. O que se está intentando salvar el pie en casos ya más avanzados. Hay estudios de circulación. Usualmente se inicia por un ultrasonido Doppler. Es un ultrasonido además Doppler para ver cómo está el flujo en los vasos sanguíneos. Y esto nos puede decir si hay arterias tapadas o no hay arterias tapadas. Porque si hay arterias tapadas, independientemente de que le pongas pomadas o algo en los pies, Pues no se va a resolver el problema. Porque el problema pues es la arteria tapada. Una tomografía con contraste, una angiotomografía, es otro estudio que se pudiera considerar en casos avanzados. O en los que se está intentando salvar el pie. Pues para saber con mayor definición dónde está esa arteria tapada. Y si existe o no ese tipo de problema. En casos de duda, diagnóstica, hay estudio de los nervios. Una electromiografía tal vez pudiera ser un estudio. Porque no todo la neuropatía es por diabetes. Puede ser por otras cosas. Que he visto yo con mayor frecuencia. Que los cambios que se dan en los nervios, en la sensibilidad de los pies, También pueden ser por problemas de la columna. Pueden ser por hernias de disco que comprimen la médula espinal. Lo que comúnmente le llaman como ciática o dolor de la ciática. Eso también pudiera ser el problema. Entonces hay que estar atentos también a otros problemas. No todo es por la diabetes. Entonces estudio de los nervios si tenemos duda. La electromiografía. Y descartar que no sea por un problema de la espalda, de la columna. Estudio de las articulaciones. Pues la radiografía nos puede orientar. Si hay algún problema ahí con los huesos o las articulaciones. Entonces como les comento, usualmente no es necesario para diagnosticarlo. Pero sí para complementar su estudio y mejorar el tratamiento. Y como les comentaba, intentar salvar el pie cuando los casos están muy avanzados. Ahora, ¿qué se puede hacer para prevenir y que no tengamos pie diabético? Número uno es revertir la diabetes. Si es diabetes tipo 2, hay que intentar con todo lo que se tenga a la mano revertir esta condición. Porque si revertimos la diabetes, pues en automático ya no tendremos pie diabético. Número dos, controlar y evitar los picos de glucosa en lo posible. Mediante una dieta baja en carbohidratos refinados. El ayuno intermitente y el orden de los alimentos. El orden de los alimentos tiene mucho que ver. Y de manera muy breve, inicia primero comiendo tus vegetales. Después las proteínas o grasas. Y al último los carbohidratos. Si tú comes en ese orden, los picos de glucosa van a ser un poco menor. Y de esto vamos a hablar específicamente en otro episodio. Número tres, ¿qué más puedes hacer para revertir el pie diabético? O evitar que te dé mejorar los problemas de colesterol. Y sobre todo el colesterol bueno, el HDL. El colesterol bueno, HDL tiene que estar en rango normal. Más de 40 para hombres. Más de 50 para mujeres. Y triglicéridos. Triglicéridos tienen que estar cercanos a 150. Esos serían los dos tipos de colesterol que te tienes que enfocar en corregir. Para que disminuyes mucho el riesgo de este tipo de complicaciones. Número cuatro, controlar tu presión arterial. Entre más alta esté la presión arterial, más se ven afectados los vasos sanguíneos de pequeño calibre. Y se va a afectar lo que le llaman microcirculación. La microcirculación son vasos extremadamente o arterias extremadamente pequeñas. Que cuando están afectadas, pues pierden la capacidad de entregarle nutrientes y entregarle oxígeno a los tejidos. Y si eso sucede, pues lógicamente se va a complicar más el pie diabético. Los pies se afectan por diversos motivos. Pero una de las grandes razones es que es una parte muy lejana al corazón. El corazón bombea sangre a todo el cuerpo. Pero lo que está más lejos del corazón son los pies. Y es lo primerito que se empieza a afectar por la circulación. El número cinco, ¿qué más se puede hacer? Tratamiento médico en caso necesario. Si vemos que es un problema de circulación avanzado, a lo mejor podría ser conveniente utilizar medicamentos como silostazol, pentoxifilina, que son opciones muy accesibles y que se utilizan con frecuencia. Aspirina, clopidrogel, que son medicamentos para adelgazar la sangre. Y otro tipo de medicamentos, esto pues es caso por caso dependiendo que es lo que más está comprometido. Es la circulación, en los nervios, es la piel, es el colesterol. Ya va a depender caso por caso. Número seis, control de peso. Si tenemos mucha obesidad, mucho sobrepeso, pues es más trabajo y más carga para los pies. Pues por obvias razones. Si bajamos tantito de peso, aligeramos la carga mecánica que hay en los pies, menos trauma y menos inflamación a largo plazo. Número siete, tratar infecciones. Lo más común en una persona con diabetes, con azúcar alta, es que tengan infecciones por hongo. No solo en las uñas, también en la piel. El famoso piedatleta, que es resequedad, comezón en la planta de los pies o entre los dedos, es muy común. En ocasiones las infecciones son un poco más avanzadas y el pie está muy, muy, muy rojo. Eso hay que tratarlo porque ya está afectando la piel y la piel es una barrera de defensa frente a otros organismos. Si la piel se afecta por infección por hongo, esto quiere decir que puede llegar otra bacteria, además del hongo que ya está ahí, a complicar más el problema. Entonces siempre, dentro de lo posible, tratar las infecciones para evitar que se propaguen. El número ocho, y aquí a algunas personas se les hace un poco raro, porque yo les recomiendo acudir al podólogo, a un pedicure. Porque ellos se especializan en los cuidados de los pies, no para tratamientos médicos, sino para el tratamiento de tu piel, el tratamiento de tus uñas, el adecuado corte, que estén bien hidratados y que estén bien cuidados tus pies. Creo que es muy importante. Además, hay personas con diabetes o por la edad o por otros motivos que no ven muy bien o no se pueden agachar mucho para cortarse las uñas o lavarse los pies. Y si tienen esa dificultad, pues acudan al podólogo de vez en cuando para dar el mantenimiento y cuidado adecuado de nuestros pies. El número nueve sería no andar descalzo si se tienen muchos problemas para controlar el nivel de azúcar, porque pues me ha tocado que hay pacientes que tienen mucha neuropatía y de plano no sienten casi nada en los pies. Y que pues no sienten la temperatura del piso del suelo y que se queman los pies, porque no sienten que el piso o el suelo está muy caliente, no sienten que algo les está picando o que algo se les enterró. Este, entonces ahí se recomienda no andar descalzo porque puede que no se den cuenta que algo les está afectando, pero como tienen pérdida de la sensibilidad, pues no se dan cuenta. Y número diez, valoración médica para saber qué más hay que hacer. El diagnóstico es clínico, es observando, explorando ese pie, tomando en cuenta el contexto, tus laboratorios, tus medicamentos, tu estilo de vida, para que pues puedas darle un adecuado cuidado de los pies. La gran mayoría de los pies diabéticos se revierten por completo, no es rápido la solución, toma algunos meses, pero no debería llegar a las amputaciones con las herramientas que tiene la medicina hoy en día y con todo lo que se sabe, pues de todo, de nutrición, suplementos, del cuidado adecuado, del tipo de calzado, de cómo tratar las infecciones. Entonces, el pie diabético es una complicación que todavía hoy en día causa amputaciones, puede ser desde un dedo a todo el pie, a toda la extremidad por completo. En casos extremos se ve afectado por otras bacterias más agresivas y aunque el pie se vea no tan mal, estas bacterias agresivas pueden destruir por completo la extremidad. Entonces, yo los invito a que se cuiden mucho mejor los pies porque no tienen por qué llegar a esos problemas avanzados con todo lo que hoy existe, ya está en sus manos, pues tomar acción y acercarse con su médico de confianza para que los oriente. ¿Qué más hay que hacer para que no tengan problemas de pie diabético? Yo soy el Dr. Antonio Cota, médico internista, espero haberte ayudado y explicado un poco más lo que es el pie diabético y te espero en el próximo episodio.